Sigo con la campaña del Death to Raid Retribution y estoy a punto de empezar el capítulo 9, que se llama The Old Fashioned Way. Supone que ahora tengo a... he detenido a Temple y tengo que llevarlo a... que lo tengan bajo arresto, lo pongan bajo arresto, bajo custodia. Recupera la comisaría del Distrito 87. El GAC ha tomado tu comisaría, echa los zapatos y mete a Temple entre rejas. Este tipo ya no lleva el chaleo con antibalas. Así que no voy a usarlo como cobertura. Vale, hay enemigos cerca. Ahí están. No, no, no. Se me hagan mal, se me apoge tu. ¿Y alguien se obtuv a laой de tu navegación? Lascia con un registro en cuenta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? a volar. Te vas a dar un bañito. A este tío que hace aquí. Uy, se ha puesto al lado de un choche que me parece que va a explotar, así que muy bien. Cuando me alejo viene corriendo el B-Sub normal. Aquí hay algo. Una torreta buena. Una torreta ahí. No hay franco de tiradores. Eso es tuyo. El franco de tiradores termina. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Ay, pero que co... Voy a acercarlo a él por aquí de viaje, en busca, ahí están ah, me están pegando al tío este, me están dando una baliza que es redrasado, no sé para qué me sigue ah, me están pegando al tío, me están pegando al tío ¡Vamos! 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 ¡Eh! Pero si te instale esta miniatra, no puedo atravesar. ¡Vamos! 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 Bueno, pues el miso de abajo ya está despejado del avión. ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Que se me ocurre del cuadro! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo tengo visto. Tienes derecho a permanecer muerto. Bueno. Al menos no me tengo que preocupar de traer al cobarde este porque viene solito. ¿Y esto qué mierda es? Mi escopeta. Pero de momento me quedo con el rifle. Estas puertas que tienen un pilotito rojo me da que luego se van a abrir. Voy a estar de aquí. Bueno, voy a ir a donde está el tipo este que se supone que es el camino. Bueno, yo creo que... Lo siento. ¡No, no, no! ¡Oh, eso fue! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Dormir. Vale, eso es tuyo. Vale, no, que no puedo ir a... Estas puertas no están abiertas. Me voy a caer a dormir a estas cámaras. Vale. Uno... Uno va, tío. Ey, ey, ey. 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 Buen chicos. Tengo que cargarme a los cámaras. Están por aquí. Pero me jodan. Y creo que queda otro. Ahí delante. Ahí están. Tienes el derecho a abandonar el silencio. ¡Vamos a ir, Shadow! ¡Vamos! ¡Vamos, Shadow! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, voy a coger munición aquí detrás. De la pistola esta. ¡Vamos! Vale, están los policías ahí encerrados. ¡Vamos, Shadow! ¡Vamos, Shadow! ¡No, Shadow! ¡No, Shadow! ¡Vamos, Shadow! Hombre, ahí, nadie es como tiempo... De nada eh, de nada. No, no, no! Ustedes están perdidos. Se voy a tener en la cara. Redwater. Él mató mi padre. Redwater. Jack... si yo no sabía... Redwater nos dejó en estos cámaros cuando no dejamos de obedecer su GAC. Lo vimos en las vejillas. Yo podría ser un coche, pero todavía estoy tratando de proteger y servir. Cuidado, Capitán, estás empezando a sonar como un coche. Mira, no habrá tiempo antes de volver a la GAC y tratar de tomar control. Primero, tenemos que asegurar que ellos saben que esto es nuestra provincia. Y luego... ...y luego... ...llamos volver esta ciudad. Aquí hay armas. Ahí te quedas también. A las sombras. Rechaza los ataques del GAC. El GAC está entrando en el edificio. Rechazalos. Capitán, escuchen. Necesito que mantengan un atención sobre la seguridad. Nos informan sobre las brechas que el GAC hace. ¿Puedes hacerlo? Claro, Jack. Estoy en el edificio. Vale. No. 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 ¿Quién está bien? ¿Cuándo está el otro lado? Tear them apart Shadow I don't have time for this shit Can it Get in there boy, go Have a nice trip voy a dormir y quiero venir a avanzar ¡Vamos conmigo, fucker! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¿Quién es? ¡Vale, ahora vas a dar un paseíto! ¡Ven, hasta luego! ¡Nos vemos! Por ahí vienen más. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, abatido. Por aquí parece que no hay nada. Todo basado. Una Glossom. Que aproveche. Buen chico, buen perrito. Buen PRC. Hostia, un tanque de sonido. No puedo entrar. No me jodas que estoy sin municias. Ah, vale. Tengo... Por aquí estaba el lanzagrán. ¿Por qué tienes que...? Vale. La mochila de ese va a espantar ya. Acabó. Y creo que hay otro ahí por lo que estoy... Entretenme los dos. Ahí, perfecto. Cabo. ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El GAC ha bloqueado todas las comas de prensa. Pero hay un relay en el piso. Si pudimos llegar, podemos enviarlo en todo el estrés. Vamos a ver si pudimos conseguir un backup. Vale. Al tejado tengo que ir en 12, ¿no? Al tejado tengo que ir en 12, ¿no? A ver... ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora, ¿verdad? Oh, ¡ahí, no! ¡Verdad! ¿Verdad que se te mantiene? ¡Verdad! 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 ¡Nos has hecho! Vale, me gusta esa forma de... Bueno, y tú vas a... A ver un pequeño pasivo. Cuidado. ¡No! 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 ¡BOOM! Esto es lo de... ...lo de Dream de... ...debo acoger a... ...de derecho. Pobre de dios Ey, este cabrón ¡Suscríbete al canal! No tengo tiempo para esto Can it Die Este mierda no sé si es el tío que vio antes por ahí. Ahora me voy a subir de caja. Vale, había explosivos por aquí. Bueno, me ha marcado que había explosivos de aquí, pero ya no me lo marca. Este es el gimnasio donde hacíamos el pequeño tutorial ese de combos al principio. No, 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 no. No, 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 no. Una placa de esas. Tía, que no tengo armas. Pero esto seguro que me está a la suya, maldita. Aún debe haber enemigos cerca porque está grumiendo el perro y eso significa eso que hay enemigos. Están hablando del GAC, que han creado esa unidad para reemplazar a la policía. Para sustituir a la policía en muchos de los roles más peligrosos. ¡Ah, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Raportamos el GAC! ¡Esto es éxenoso! hola 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 espero que no me flanqueen voy a dormir grab the gun shadow no 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 ya solo queda este ahhh solo el doma un regalo un aperitivo No me jodas, no. Eh, si no puedo salir. Qué bien. Vale, si es que no me puedo poner en cobertura en ningún sitio. Qué bien, y me da. Cabrón. ¡Hola! Vale, ya tengo armada. Vale, ya tengo armada. ¡Claro! 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 Este cabrón ¿Un perro no viene o qué? Me he quitado la basura de arma Vale, eso ha estado bien Pues estoy por coger el arma eléctrica Ha sido mucha ayuda, por favor Es que coño, si la voy a coger porque... Aunque no me está llenando la munición, al pasarlo encima de estas armas que son iguales debería rellenármela Pues nada, me quedo con el fusil Vale, por fin Yo creo que está aúgueado el carro ahí Vamos, tengo miedo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué mierda? Me han disparado con un... Un atleta cohetero Vamos a ver Vamos, chico, chico, chico Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a ir, chico ¡Hombre! ¡Hombre! Munición No sé, vale, vale Yo iba a decir que no sé, no sabía a quién me está disparando Suspir�e ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, es tuyo, es tuyo, es tuyo Y tú me parece que ya no me haces falta, así que hasta luego Vale, enemigos cerca, me imagino que hay, vale Estoy viendo el haz del láser del armamento francotirado Que imagino que es uno de los tres que, bueno, lo he descuidado Me coño, ahí ya me cerró la puerta Vale, está muerto ya no Me habían, me habían eso, cerrado una puerta que tenía detrás Vale, esa es la puerta correcta y esta también, bueno, las dos están en verdad ¿Quién quieren estos? ¡Ven ahí, chico! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¿Qué? Que era poner, por eso Me jodas Si no tengo arma de nada Cabrón ¡Esto para mí, esto para mí! Esos palmaditas son para que se calme y no proteger y me jodan medio de tiro, pero bueno, no me puedo resistir, tú te vas a hacer en esta parada. Es ver una zódea, llevar a un tío de estos apresados y no puedo... ¿Quién le está disparando aquí? Ah, ok. All units, respond to the 87th and provide immediate backup. Me gusta nada de este sitio. Bueno, pues tengo que defender al tipo este, Juan. ¡Sarcher! ¡Vamos allá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos allá, chico! Creo que están viniendo por los dos malos. Ok, eso está hecho. Rechazé a los ataques del GAC. El GAC está entrando en el edificio, rechazalos. No, 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 no. No, 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 no. A repetir, this is actual. The AO has been compromised. Bring contact. Move to the designated extraction points and withdraw to the Alpha site. A repetir, this is actual. Where is the Alpha site? Danvers Island. Didn't Temple buy up that land a while back? They must be using the old abandoned hospital as their base of operations. Place of the fortress. Getting in won't be easy. There's a way in. And I'll make sure the fight is a little more even. Captain, I'll be at Danvers Island in an hour. Wait for my signal. Oh. And bring Shadow. What's the signal? I reckon it'll be something. On the loud side. This tactic withdrawing is bullshit. We're heading back just to get her ass chewed. We're heading back just to get her ass knowledgства up to perform. I mean it already Gun What a You Need You Only You ¡Gracias! Otro capítulo completado